Pinches gringos agarrando nuestras caricaturas, series, no sé, ya ni sé Pues igual, ¿sabían que hizo los Power Rangers? ¡Es un Saiyajin! A metamorfosearnos Mira, uy, mamita ¿Cómo que mamita? Es un pinche robot ahí No, ve, pendejo, ve, qué rica es Con pantalones, pano chulo Con pantalones, pura mona con casco y pantalón, pano chulo ¿Por qué? ¿Por qué tiene un ametrallador ese, pendejo? No sé, quiere ser Eji Menomás te dije que qué rica ¿Se acuerda cuando en los gameplays habían preguntas? Yo no Podría escuchar ese ruido todo el día Ah, orgasmo Mira, ya se ve bien mamado, pinche juego Sigue saliendo eso, ¿quién sabe qué ver ya? ¿Por qué? Creo que es un boom del juego Ya no usan ese pendejo, ¿verdad? Es que ocupan el DLC El DLC de las texturas completas, ¿no? No, desapareció Mira otra Mayas para chudas El juego ¿Por qué no ponen Dragon Ball? Estoy aburre, amigos Mejor jueguen lo mismo de siempre Mejor jueguen lo mismo de siempre Pues es la tradición Se han perdido los valores Que no se pierdan los seguros valores Exacto No, vuelvan a su raíz A ver, pendejo Yo soy el líder Soy el rojo Ok What the fuck Me está culiando Qué rico, ¿no? Pues sí, pero no Qué mierda de juego Cállate Cállate ya, pendejo Querido héroe de los niños No, ¿qué haces? ¡Ay, la verga! ¡Qué verga! Como existente todos, oveja Así es, lo confieso Yo veo a Pagos Reyes Y chingaderas Sentai Por las monas Qué sorpresa Las mismas monas Ya, deja de ser cúmen, amiguito No A ver, ya ¿Por qué no dejas de decir esas maronadas? Te pones a entrenar, amigo A entrenar Porque no te metiste En una pinche habitación del tiempo Y te pones ya, en serio ¿No piensas proteger a tu familia? Ahorita va a llegar Un pinche invasión extraterrestre Y va a tener que protegerlos a la verga Y tú, o sea, a huevo tú Así Órale, puta ¡Ah, qué es esta mierda, amigo! ¡Culeon! Ah, sí Es lo que hiciste Ah, igual estaba bien culero Pinche especial ¡Oh! 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 ¡Pégale! ¡Súper Mario Níñez! ¡A la mierga! ¡Listos para detener al imperio! ¡Krini, no! ¡Perdedor del único armado preciado esta vez! ¡No puedo salir con la tuya! ¡Súper Mario Sentai! ¡Pose de pelea! ¡Creo que sí! ¡Noooo! ¡Mira mis mayas, pendejo! ¡Pendejo, pendejo, mi paqueto tiene! ¿Tienes la posa de mira, pendejo? Sí No la tienes así Pero que te estás perdiendo, dice el pendejo ¡SBD! Soy Alejandro Vicencio ¡Y tú estás ahí, pendejo! ¡No, ya me llevo a curar, Faito! ¡Ah, sordos! ¡Ah, estos morros se pusieron a pelear! ¡Ah, está bien chévere! ¿Cómo corren? ¡Alfarrito escapó y no me pagó lo que me debía! ¡200 pesos! ¡Ana madre! ¡1.200 pesos! ¡Ah, la verga! ¡Qué específico, minches ahora! ¡No, vamos a hacer una guerra por mis 200! ¡Megablaster! 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 ¡Ah, me mató! ¡Au, pichicameja, me jala, virga! ¡No, está bien mamá! ¡Está bien chévere este juego! ¡Está chévere el mayas panochudas, el juego! ¡Muy fetichistas de látex, eh! ¡Sí, qué rico! ¡El sordón! ¡Uy! ¡Uy! ¡A mí me gusta lo que veo, amigos! ¡Ah, ya todos tienen la misma moda! ¡A mí sí me gustan estos adolescentes con el día! ¡Ay, va a decir esto! ¡Rita, muy bien! ¡Esperen, amigos! ¡No son menores de edad o algo así! ¡No lo sé! ¡Mejor no digo nada! ¡Rita, que esto sea privado entre el tuyo! ¡Digo, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto es como mis caricaturas japonesas, Perula y Baxu! ¡Si tan solo todo se resolviera con mujeres en látex! ¡Deben decirle nada! ¡Ay, Trini me incumbe! ¡Godard! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡Está bien! ¡Yo les voy a revelar que yo construí todos esos robots! ¡Oh, gracias Jimmy por esta armadura! ¡Jajaja! ¡No hay de qué, amigo! ¡Jajaja! ¡Sí, mira! ¡La espalda de esos trajes dice vive Stalin! ¡Qué mierda lo dice el chiquito! ¡Vive Stalin a la verga! ¡Lo dice el chiquito, amigo! ¡El chiquito como el pinche dude! ¡Y como el pinche Jimbo también todo enano! ¡Los dos chiquitos! ¡Tomen lechita, pendejos! ¡Papá! ¡Mira esto! ¡El poder de la ciencia! ¡Amigos! ¡Sabían que la ciencia dice que todo puede pasar! Y pone cara a eso, oye! ¡Los expertos dicen! ¡Jajaja! Un artículo de... ¡Mira, amigos! ¡Los expertos dicen que todo puede pasar! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡El Perro Mamo! ¡El Perro Mamo! ¡El Perro Mamo! ¡Por favor! ¡Mamor también, ve! ¡Ah! ¡Mira la ciencia! ¡El poder de la ciencia, amigo! ¡No, que el poder que posees! ¡No estás valiendo verga, amiguito! ¡Estoy quejando y voy ganando que mierda! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ya estoy igual que esta persona, amigos! ¡Que ya nos peleamos con él! ¡No! ¡No diremos nada, pero... ¡Es que es! ¡No me tiras! ¡Es que no! ¡Ay! ¡Por favor, vuelve! ¡Como que se pelearon con mi Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, aclara! ¡Porque le digo... ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Los retardados hoy! ¡Ya vieron que ya se pelearon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué personaje! ¡Lo odio! ¡Ape! ¡Te gusta solo porque te recuerda a Pikami! ¡Gata salvaje! ¡Con su pasión! ¡No es cierto! ¡No le querías Pikami! ¡Con tu dulzura! ¡Arrancame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me caga esa pinche vieja! ¡Cuando no lo use yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El paquetón! ¡Panetón bimbo! ¡Que verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Se congeló el panetón! ¡Panetón bimbo! ¡Panochón bimbo! ¡Arrechón bimbo! ¡Mira esa mamada! ¡Ay! ¡Debería ser contra la ley congelar! ¡Ja, ja, ja! ¡La verga! ¡Mira qué mierda! ¡Es imposible nadie vence a Sub Cero hecho vieja! ¡Mira! ¡Sólo vamos para mirar el congelar y ya! ¡Sí, amiguito! ¡Ja, ja! ¡Su flautita! ¡No! ¡Amigos, auxilio! ¡Ahí vienen! ¡Valió verga! ¡Ahí vienen! No, yo creo que no ¡No lo necesitas para mirar! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ya! ¡Que verga! ¡No! ¡No estoy usando B! ¡Estoy usando A y G! ¡Ay no! Mira, si ves esa mamada y lo vuelve a hacer y te levantas y ya te congeló otra vez ¡Ah, fastidio! ¡Te odio! ¡Ah! ¡Que irritante! ¡Pincharon! ¡Son los dos peores personajes! Yellow Ranger no... ¡Ahí tenemos Final Destination! ¡Papá! ¡Mira mis sueños! ¡En mi... ¡En frente a mí! ¡Maldición Jimbo! ¡Mira lo que has creado! ¡Mira tu pinche juego Jimbo! ¡Papá! ¡Luchamos por el bien de la economía! De Estados Unidos ¿Qué? ¿Son que ayuda a la pinche economía usted? O sea, unos pendejos hacen las... las pinches ahí y los otros güeyes en la zona... ¡Ay! ¡Ya con eso la economía del pinche país! O sea... ¡Mega Blaster! ¡Dime la verdad Jimbo! ¡Te ayudó Gohan! ¡No es así! ¡Ah! 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 ¡Sí! Bien obsesionado el Gohan con los Chorspanuchudos Pues ándale! Es como su... su pinche... incorporación de... de fabricación de Chorspanuchudos ¡Sí güey! Y... Está tan bur... ¡Mega Blaster! ¡No! ¡Mega Blaster! ¡Me echamos! ¡Ah! ¡Ya descubrieron amigos! ¡Soy yo de todo este traje! ¡Soy la amenaza! ¡Ay! ¿Para que necesita un traje el pendejo mamado? Todos los Spaw Ragers son... otros personajes que jamás he hecho pero... el traje con látex Gohan me dijo que me haría más poderoso ¡También hubo creyendo en el Gohan! nooo mira quien viene no ay esta pinche mono culero mona que verga si me diste pero me valio verga aaaah aaaah pendejo a la verga tiene un chico de alcance pega blaster 17 me deje me mato 17 cepete cubier de la naturaleza cuidado cuida la naturaleza jajajajajajaja haa a ver petejo gente ahora si petejo las arbolitas EL 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 bueno diálogo genérico no come mi juego y entramos nos encontramos mamá El pendejo, el pendejo todo alucinado ya, es suyo Ay, Goldar es muy lento Pobre Godar Ey, ey, ey El gordo de Inetar No, la maga Ay, la pinche vieja de hielo La culo de Inetar Ay Ya, Kati A metamorfosearnos Usa el Drago en su orculo Mira Ah, esa mierda No, no Me quedan solo dos más con vida con ese compito Ah, sí, Liz se enoja cuando digo No, me mataste tú Ah, te quedan otros dos Uno se saca el paquetón y otro se saca la flauta De cuerpo Oh, no, este, esto jamás lo escucharon Siéntate Siéntate en mi cara Ya Ya, loco Ya, que mierda No, malditos juegos de género en el tuverso Ay, ya Que era muy tacho el tuverso Ya, ya se acaba No, malditos juegos de género en el tuverso 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 No, malditos juegos de género en el tuverso